Hola, soy Elgin. Hola, soy María Elgin. Y somos una familia de emprendedores. Somos la Colombian Trade Show. En el Centro Deportivo Betico Cruz. Han sido unas semanas de mucho aprendizaje y de mucho crecimiento, pero también de mucha inversión. En productos, en permisos, en alquiler del lugar. En comida. En comida. Y así como tú tienes sueños, detrás de cada producto hay un emprendedor que también los tiene. Aprovechando esto, queremos contarte algo. Que nos quedamos una semana más. Así es, hasta el 27 de octubre. Todos los días. De 10 de la mañana a 10 de la noche. María Ángel Chico de Pran. Colombian Trade Show.